¿Tú tienes un tiempo muy marcado como de cada cuánto lavas las sábanas? ¿Cómo? Tú. Como que dices, cada semana las sábanas, el pijama cada 10 días. ¿De dónde te ha venido eso ahora? No sé. Conecté con la galaxia de Orión y... La rompes la rutina de una vez a la semana. La rompo. Antemeada de gato. O cuando tenemos la regla y manchamos las sábanas, que también pasa. Lo lavas. Claro, al momento. De hecho, le echo como el productito para la sangre. Y luego ya lo metes a la lavadora. Porque la lavadora no tiene programa sangre, claro. No, no. No, tiene delicados, sintéticos... Pero habría que incluirlo, ¿eh? Todos los meses. Por eso digo. Que es otra invisibilidad más de la menstruación. Que las lavadoras no tengan programa sangre. ¡Ah, bueno, visibilizarlo!